creativa o tan inteligente ha sido una buena historia digo, y lo que falta eso, me gusta pensar en lo que falta porque sufro un poquito de lo que dice que se llama el síndrome del impostor leve, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, o tan creativa, o tan inteligente o tan talentosa entonces, quizá esa esa pequeña patología me mantiene ahí motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar pero qué bueno, que existe esa duda sana tal vez sí, sí, es verdad que siempre he sido muy inquieta ¿no? y y que y que tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente tengo o aún me queda ese talento ¿no? si ese talento no ha desaparecido si está ahí estoy ahí chequeando que todo esté como lo habíamos dejado pero sí, eso es lo que me dan ganas lo que hace que tenga ganas de siempre volver al estudio de grabación hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca sí sí con la carrera yo creo que nos pasa a todos ¿no? con la nuestras nuestras profesiones nuestros oficios siempre hay hay momentos de la vida en que hay un poco de amor-odio ay, qué pereza ya no más, sí no sé creo que creo que imaginaba que a mi edad iba a estar en un